Al principio comenzamos hablando sobre la tarea de las personas que trabajan en los centros sociales relacionado al deporte, hablamos mucho sobre el deporte como una herramienta para la transformación social y después tuvimos distintas actividades un poco más prácticas y algunas otras teóricas la verdad que aprendimos muchísimas cosas, por ahí uno cuando va a trabajar con los chicos a los barrios sabe lo básico y por ahí muchas cosas las toca de intuición y con esto la verdad que hemos aprendido sobre nutrición, sobre primeros auxilios, cuidados del cuerpo que por ahí uno no los tiene en cuenta, sobre la musculatura, sobre el trabajo a distintos niveles con los tendones, con los músculos, con los huesos, así que realmente fue muy integral el trabajo No se trataron temas abstractos que a la hora de utilizarlos en el campo, en el barrio, con los chicos que es un poco el motivo por el que nos acercamos nosotros al taller, que sea difícil su aplicación sino todo lo contrario, sacamos muchas ideas que de hecho en nuestra actividad ya le empezamos a aplicar temas relacionados a lo que es nutrición, temas lo que es la entrada en calor, el trabajo sobre la elongación tener en cuenta el tema de motricidad y más en los niños, si bien el curso trató sobre las distintas edades como hacer proyectos para el trabajo con los más grandes también, hubo mucho sobre los niños y bueno son puntos que están buenísimos para aplicarlos, más cuando uno no está tan familiarizado con lo que es la preparación física, entonces son herramientas que podemos utilizar fácilmente